independientemente de la posición. Todos hemos conocido operadores o gente de limpieza o analistas o becarios o practicantes que tienen un carisma y una empatía y un liderazgo. Le llamamos de liderazgo natural. Pero en realidad no es que sea natural. Es que ellos tienen esta parte de la inteligencia emocional bien desarrollada sin saberlo. Porque saben ser empáticos, porque saben escuchar, porque se llevan bien con la gente, porque no se enojan a la primera provocación y porque saben que saben y saben que no saben. Esto, señores, es la inteligencia emocional. Por eso decía yo que la soledad del líder es una mentira. Si un líder se siente solo, es porque es un líder que no es empático, es porque es un líder que no sabe escuchar. Si realmente ni es un líder, es un jefe. Por eso es tan importante la inteligencia emocional. ¡Gracias! Y, por eso es tan importante la inteligencia emocional.